Soy astrónoma y palmera, concretamente de un pequeño pueblo del norte de La Palma, Garafía, donde están instalados los telescopios, y creo que eso hizo que desde pequeña sintiera curiosidad por este mundo de la ciencia y de ahí acabara estudiando una carrera de ciencias concretamente astrofísica. De igual manera, pienso que para los jóvenes que están estudiando ahora y los niños, pues estas instalaciones podrían ser también un aliciente para crear sus propias carreras científicas o tecnológicas. Por este motivo, creo que la existencia y la creación del TMT en La Palma sería una buena oportunidad para estos chicos, tanto para desarrollar sus carreras tecnológicas trabajando en el telescopio o en las instalaciones, como por la ciencia que se va a desarrollar, la ciencia tan importante que se va a desarrollar con esta instalación tan importante en el mundo. Por eso creo que el TMT tiene que construirse en La Palma.